El Señor me mostró que en marzo es un mes en que a nuestra congregación y tal vez a otros lugares nos va a permitir pisar un nuevo escalón de bendiciones. Fue la palabra profética que nos dio en el inicio del mes en el ayuno, cuando estábamos con todos los que estábamos participando del ayuno. Y el Señor me empezó a mostrar cómo asegurarnos de que nuestro nuevo tiempo de bendición no se caiga ni se pierda. Viene un nuevo tiempo de bendición y lo bueno que Dios me haya hablado de un escalón me muestra que no es que te ponen un cohete y te manden arriba, es un ponerte en otra posición en tu economía, en tu salud, en tu matrimonio, en tus cuestiones familiares, en tu ministerio, en tu llamado, en tu comunión con Dios. Yo creo que Dios nos quiere poner más arriba. Acuérdate que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, los caminos de Dios son mucho más altos y Él nos quiere ir acercando hacia Él mientras vamos creciendo en la estatura para aparecernos a Él hasta alcanzar la plenitud de Cristo en nosotros. Ese es nuestro camino. Y entonces eso implica ir creciendo, ir desarrollándonos y ir pisando nuevos lugares. Muchas veces aparecen en los momentos de crecimiento, aparecen algunos conflictos, algunas situaciones que generalmente no son graves, pero ahí están. Otras veces pueden serlo, pero generalmente no. Que pueden llegar a hacernos perder el plan de Dios de crecer al segundo nivel. Saben, la Biblia habla de que nosotros siempre estamos, los que estamos en el reino, estamos siendo expuestos al propósito del reino que es crecimiento, expansión, constante. La Biblia dice que todo empieza por semilla y crece, que todo el tiempo en la obra del Señor creciendo y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. La palabra habla de siempre extendernos y crecer y que nosotros en lo personal vamos creciendo hasta alcanzar la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Entonces, todo viene en crecimiento, porque los planes de Dios son altos, son grandes. Pero en el crecimiento, cuando lo describen en Isaías, dice, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Alargar las cuerdas, seguramente tiene que ver con la extender nuestra visión para ver hacia dónde nos vamos a extender. Pero el tema, cuando habla de reforzar las estacas, significa que las estacas que te sostenían hasta donde llegaste, funcionaron bárbaro hasta ahora. Pero que para ir al nuevo nivel, Dios quiere reforzarte un poquito. Entonces, de paso, Dios nos va haciendo mejores, nos va dando más paz, nos está haciendo más firmes, nos está haciendo más sólidos en nuestra fe, en nuestras convicciones. Nos va ayudando a eliminar grietas internas que se pueden volver en una debilidad, que pudieron estar mientras veníamos de camino, pero ahora, en que Dios nos lleva a un lugar más alto, necesitamos estar más firmes. Y ese es un punto en donde algunos cristianos patinan. Y cuando llega ese momento, que generalmente es un muy buen momento espiritual, un muy buen momento en que estás viviendo muchas cosas lindas, Ese conflicto, ese problema, esa lucha, esa cuestión que apareció, a veces algunos los desenfocan. Y aunque saben que Dios los está llevando a un lugar mayor, esperan. Y esa espera puede ser fatídica para los planes de Dios, porque te hunde en un lugar, que yo le llamo el valle del olvido. Es un lugar donde los cristianos pueden volverse intrascendentes. Es un lugar donde los cristianos pierden su identidad, pierden el rumbo. Entonces, como este es un tiempo de crecer, yo quiero que entiendas, y Dios te revele, cómo no caer en la trampa de ese valle del olvido. Es como ese lugar que no es lo que era, ni lo que ibas a ser, es algo así como quedarte en la nada. Hay una expresión común, que ya está reconocida por la Real Academia, que es, estás en el limbo. Si bien el limbo es una palabra que significa límite y que formalmente tiene un uso religioso, el limbo también está aceptado como personas que están desconectadas de su verdadera realidad y que entonces tienen un comportamiento no acorde a quienes son. Y dije, wow, igual que los humanos cristianos. Entonces, me gustaría que podamos ver en la palabra cómo sucede eso para poder entender lo que Dios quiere hacer. He visto algunos casos bíblicos, elegí tres de ellos para compartirlos, porque nos puede ayudar a que no nos pase a nosotros y que nosotros podamos, cada vez que hay un escalón, no tropezar con el escalón, sino pisarlo y subir más alto. ¿Estarías dispuesto? ¿Te desafío? ¿Me dice un amén? Eso. Ahora, uno de los grupos en donde yo vi ese instante que le costó mucho fue lo que pasó con Moisés. Dios le habló a Moisés para salir, para sacar de la esclavitud de Egipto a su nación que llevaba siglos ahí, atrapada. Y Dios usó la osadía y la fe de ese hombre para enfrentar al hombre más poderoso de la tierra y sacar de allí a esa nación completa para ir a alcanzar una tierra prometida. Ellos iban a dejar de ser esclavos para pasar a ser los guerreros invencibles, los labradores de su propia tierra, los dueños de su propia tierra, de tener anulada su libertad como esclavitud a tener plenitud de libertad en todo. Era un lugar donde ellos iban a ver los portentos de Dios y el mover de Dios de una manera muy especial. Así que sale todo el ejército rumbo al sueño de Dios para cumplirlo. Cuando llegan acá a desbarnea Moisés dice elijan hombres que vayan a espiar la tierra para ver qué sucede. Él lo describe en Números 13 y dice en el 17 Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dijo de esta manera fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles y si son pocos o si son muchos. No encuentro un pasaje en la Biblia donde Dios le haya dado la directiva escoge pues 12 hombres que sean llenos de virtud y llenos del Espíritu Santo. No le dijo nada. Lo que pasa es que venía muy embalado y cuando va a entrar la tierra prometida algo lo inquietó. Él tuvo que enfrentarse a algunas luchas interiores. Él estaba muy ofendido con este pueblo. Y entonces envía a esa gente que iba a tardar unos días en revisar y volver con el informe. Yo le digo que las cosas de las conquistas de Dios son por fe no por análisis. Dios no nos manda analizar si cómo son las cosas. Usamos el sentido común espiritual pero le creemos a Dios y obedecemos y queremos conquistarlo. A veces conquistar lo que Dios te da implica que un jovencito adolescente pueda enfrentar a un gigante guerrero famoso y tirarlo abajo. A veces implica que tengas que caminar sobre el agua aunque la física diga que es imposible que tu masa corporal pueda ser sostenida por un cuerpo líquido. Así que esa esa demora esa indecisión demoró el plan de Dios 40 años y todas las personas adultas de ese tiempo quedaron en el valle del olvido y nunca entraron a la tierra prometida. Ni Moisés que él se le permitió por ser amigo de Dios subir hasta el monte de Val y mirar y verla a la tierra y luego morir en ese lugar sin haberla pisado en ese momento. Después en la transfiguración sí pisa la tierra desde el cielo pero no era el plan no era el diseño que ellos estaban caminando. Así que esa duda esa indecisión esa demora en entrar hizo que se queden vueltas por 30 años y tenga que ser una generación nueva la que entre a ese lugar. ¿Saben? He visto cristianos caídos en el desierto que estuvieron a las puertas de su bendición estuvieron a las puertas de ver la gloria de Dios pero llevan décadas dando vueltas en la nada en un lugar del olvido en la intrascendencia total. Es más para cumplir el plan de Dios Dios levantó a Josué uno de los adultos que entró a la tierra prometida solo dos de ellos entraron y uno era él y cuando va a entrar le dice ahora lo que había en Moisés va a haber en vos y así como estuve con Moisés voy a estar contigo y le empieza a dar esta directiva para que no vuelva a caer en lo mismo ¿saben por qué? Porque él se formó a los pies de Moisés él le aprendió todo le copió todo era su discípulo en la siguiente por ahí iba a ser lo mismo así que le dice en Josué uno esfuérzate y sé valiente ni vago ni miedoso porque tú repartirás a este pueblo por heredad promesa versículo siguiente solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar conforme hacer toda la ley hacer 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 no te quedes en el camino pegate al libro de la ley para que guardes y hagas conforme a la ley no hagas otra cosa nueve mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes una palabra asegurate de no caer de no caer en el limbo de no caer en la nada de cumplir el plan de Dios y no dejarte dominar por tus miedos o por tus debilidades nunca te caigas al valle del olvido nunca te quedes ahí saben la cantidad de cristianos que Dios los estaba usando en la iglesia y porque algo se le desacomodó alguien lo ofendió alguien no lo saludó o algo no le gustó se molestó se incomodó y dijo por ahora no voy a volver a la iglesia o me voy a quedar en mi casa o voy a hacer tal cosa tal otra y después sigo error lo atrapó el pantano del valle del olvido y los ves años después y Dios le dice que haces empantanado ahí que estás haciendo ahí donde están los dones que te di donde está la gracia que puse en vos todos esos caños esos años de consagración tienen tanto fruto para recibir y que estás haciendo ahora se quedó en el desierto se quedó dando vueltas y no tomó lo que había para él otro ejemplo que les va a ayudar a ver lo que puede pasar es el apóstol Pedro que hombre tremendo el apóstol y algunos discípulos pero Pedro a la cabeza la Biblia cuenta que fue conflictivo el momento en que se despegó Jesús de su equipo estuvieron con él y ya empezaron los conflictos cuando él estaba orando y rindiendo su voluntad en Getsemaní porque los discípulos en vez de orar se dormían hasta que vinieron los soldados y el Señor voluntariamente permitió que lo atrapen y ese fue el momento en que no organizadamente ni orando se le desparramaron todos inclusive Pedro andaba por ahí y Pedro tuvo un terror de que lo maten por causa de Jesús y conoce la historia lo negó tres veces lo cierto es que cuando Jesús aparece de nuevo y les muestra que estaba resucitado Pedro no quería ni ir a donde estaba Jesús no me atrevo a mirarlo de nuevo no me atrevo a verlo no me atrevo y Jesús cuando resucitó dijo díganle a los discípulos que los espero en Galilea ah y a Pedro también díganselo así que Pedro que dijo bueno vayan ustedes yo no me venimos dijo te nombro a vos tener que estar y Jesús empezó a aparecerse lo corrigió a Tomás por la inseguridad le mostró las perforaciones de las manos Tomás reconoció que él era Dios y volvió a desaparecer pero ellos estaban y ahora que hacemos ya no es nuestra rutina ya no estamos viviendo bueno donde está el maestro vamos con él y vemos los milagros que hace y nos gozamos de lo que está pasando todo estaba cambiando se volvió confuso se volvió incómodo aparecieron mis temores ahora no está él para defenderme y para hacer callar cuando vienen los fariseos a decir cosas contra nosotros le agarraron muchos temores ya lo había visto al maestro resucitado pero le agarraron muchos temores y Pedro que hacemos salimos a predicar vamos hasta lo último de la tierra como dijo Jesús o que hacemos dice en Juan 21 en el versículo 2 versículo 3 Simón Pedro les dijo que hacemos a donde vamos voy a pescar ellos le dijeron vamos nosotros también contigo y fueron entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada imagínese a Pedro pescando con algunos discípulos y no sacaban nada y estaban con las redes iban y volvían tal vez uno de ellos dijo che que hacemos acá y somos pescadores pero como no éramos apóstoles y si pero ya no somos pescadores porque ahora ya caminamos con el maestro ya somos bueno pero no somos apóstoles mira como estamos estamos pescando que sos cuando estás en el valle del olvido no sos nada saliste de donde estabas pero tampoco fuiste otra parte quisiste volver pero no ahí estás en el camino a veces salir del valle del olvido implica decisiones fuertes sólidas y muchas veces tenemos que enfrentar miedos algunos vienen de años temores que nos fijaron a veces son hasta temores religiosos que nos pusieron nos asustan otras veces fueron problemas que generaron esos esas actitudes y esos temores a veces situaciones que lastimaron nuestro corazón abandonos traiciones decepciones frustraciones cuantas cosas y están ahí adentro y Dios dice está el escalón delante pero si no te atreves a pelear contra tus fantasmas internos no vas a poder lograr reforzar las estacas para ser exitoso en lo que está viniendo ahí se les apareció Jesús a la orilla de la barca les preparó un desayuno con pescado asado y todos vinieron donde él estaba les hizo echar la red a la derecha de la barca sacaron otra pesca milagrosa la segunda que veían en su vida y vinieron hasta la orilla se sentaron comieron como que no pasó nada si uno nos dice muchachos que hacían ahí pero la mirada de Jesús se los decía que haces ahí que hacían ahí y todo lo que les enseñé y todo lo que ustedes experimentaron y las cosas que vieron sus ojos que hacían arriba de ese barco al final ¿quién sos? y entonces después de que se ayunaron amigablemente lo apartó a Pedro y lo sentó y le dijo vamos a enfrentar tus miedos hijo Pedro ¿me amás? si señor te amo Pedro ¿me amás más que todos estos? si señor te amo pero te fallé maldije me escapé tuve miedo no, no, no no estaba listo solamente quiero saber mi amás si te amo apacienta mis corderos te estoy diciendo que vas a dar de comer como pastor a mis ovejas no te deseché del ministerio te estoy llamando para que lo hagas a diferencia de Moisés que no entró en este caso gracias a que estamos en el tiempo de la gracia ese hombre fue restaurado él estaba a punto de pisar un escalón nuevo que lo iba a llevar a ver la majestad de Dios al punto de poder resucitar muertos iba a ser tan poderoso que él solo iba a caminar y donde él pasaba la sombra de él sanaba a todos los que estaban enfermos ni siquiera tenía que ponerse a orar por ellos ese nivel de gloria estaba preparado porque Dios quería que él sea otra de las columnas que iban a sostener la iglesia de ese tiempo pero sus temores casi le hacen perder el plan de Dios y Jesús lo ayudó le dio una mano y lo sacó de esa barca lo sacó de esa de ese valle de la indecisión lo sacó de ese valle del olvido lo sacó del limbo no soy pescador ni soy un llamado de Dios y le dio la mano y lo trajo de nuevo con él Dios le está hablando a muchos que me están viendo por televisión muchos que me están viendo por las redes que no han ido a ningún culto hoy hace mucho que no van y Dios dice que haces ahí metido con todo lo que te di con todo lo que hice por vos con todo lo que quise aplicar en tu vida y ese tiempo de consagración que deberías estar cosechando unas tremendas victorias quien eres Dios está llamando a arreglar ese tema el último que les comparto es otro que le pasó lo mismo uno de los hombres más encendidos en el fuego de Dios el profeta Elías la tierra en conflicto porque la brujería gobernaba la esposa del rey era la bruja principal en el palacio del rey 450 profetas de la brujería almorzaban con Jezabel en ese lugar por causa de lo que ellos habían logrado en el corazón de la gente sucedió que la sequía estaba matando de hambre la gente Dios había hecho una sentencia y el profeta Elías había desatado esa sentencia cuando llegó el tiempo Dios dijo listo hasta ahora y lo llamó Elías se presentó habló con el rey y le dijo convocarlos a todos querés que se vaya a la sequía convocarlos a todos vamos a resolver el problema de raíz y fueron hasta el monte Carmelo todos incluyendo los 450 profetas de Baal y les dijo ofrezcan ustedes un sacrificio yo también voy a ofrecer el mío y el que Dios que responda por fuego ese es Dios y le pegó un tirón de orejas al pueblo hasta cuando van a estar en el valle de la indecisión ustedes quieren perderse ustedes también en el limbo quieren perderse y ser absolutamente irrelevantes en todo fueron la nación elegida de Dios que hacen ahí elijan hoy decidan si Dios es Dios síganle a él y si Baal es Dios síganlo a él y sabe como sigue la historia le dio primero a los profetas hicieron todo el show el baile se lastimaban gritaban lo que sea pasó el mediodía y no lograron nada segunda mitad del día le tocó a Elías haciendo la corta restauró el altar puso la leña puso el animal le hizo echar agua como que quede claro que venía un milagro le dijo Señor hice esto porque me lo dijiste yo les mostré que el Dios que responde por fuego ese es respóndeme Señor y el cielo se abrió una bocanada de fuego de la gloria de Dios descendió y quemó el altar todo fue hecho y quemó el altar quemó el holocausto quemó la leña y quemó el corazón de la gente que comenzó a gritar Jehová es Dios Jehová es Dios Jehová es Dios en un momento la nación había pasado de la peor apostasía a un momento de unidad en la gloria de Dios como nunca antes se vio eso estaba tremendo y el que estaba parado ahí listo para ser el responsable espiritual del nuevo avivamiento era Elías que estaba viendo todo esto Dios lo estaba preparando para grandes cosas un escalón enorme estaba delante de él como había sucedido recién con la nación Jezabel le contaron todo lo que pasó y se espantó no se animó a mandarlo a matar no se animó a enfrentarlo cara a cara porque sabía que ella también le iban a cortar la cabeza me agarró uno ahí de los muchachos le dijo anda y decile esto a Elías mañana que lo voy a que lo voy a matar a él ah bueno yo voy y le digo ¿cuándo? como diciendo porque no la matas ahora ¿cuándo? y mañana bueno se fue con el mensaje el peor temor de Elías es que Jezabel lo quiera matar le dan el mensaje y se deforma la cara se le transforma la cara y pierde la fuerza pierde la postura y sale caminando y huyendo y se va y se va quedó el pueblo en avivamiento el altar humeaba todavía Jezabel escondido atrás de una puerta temblando y el hombre de Dios se iba así bajoneado seguramente tenía que darse vuelta y darse cuenta lo que estaba pasando quien había hecho eso pero dice que él salió y se fue a ver Seba por el desierto y dejó ahí su criado en la Biblia generalmente criado simboliza pensamientos dejó su razonamiento ahí ¿y cómo puede moverse alguien sin pensamientos? el que deja de razonar se mueve por argumentos los tiene adentro y ya están y esos argumentos son rígidos así que dejó sus pensamientos y se fue con sus argumentos camino del desierto Dios le mostró que seguía estando con él le mandó un ángel le mandó comida vio un ángel mire que usted está queriendo che no tengo que desayunar y se le aparece un ángel y trae algo es fuerte la experiencia pero no pensaba nada él dejó su criado allá él se iba se iba se iba y se metió en una cueva y la Biblia lo describe así en el primer libro de Reyes y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y como profeta sabía oír la voz de Dios y vino a él palabra de Jehová así que escuchó sintió uy yo ya siento esto Dios me va a hablar Señor que me vas a profetizar sobre quien nada ¿sabes lo que le dijo? ¿qué haces aquí Elías una pregunta quería reflexionar a cualquiera y él saca el argumento y dice he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Dios le dijo viejo salí de la cueva ahora sal fuera de la cueva 11 y ponte en el monte delante de Jehová porque Jehová estaba pasando por ahí cuando los cristianos no salen de la cueva aunque Dios esté a metros no lo vas a ver no lo vas a sentir no vas a oír lo que hay lo que él te dice y mucho menos sentir lo que hay en su corazón por eso Dios lo saca le dice salí parate a la entrada de la cueva de la cueva afuera y Dios pasaba y hubo un terremoto hubo un viento tremendo que rompía piedras eso fue más que un tornado F5 Dios no estaba ahí vino un terremoto que partía las piedras él no estaba ahí vino un fuego pero no estaba ahí él adentro de la cueva hubiera escuchado todas esas cosas el terremoto el viento lo que sea pero cuando vino una brisa suave Dios le habló al oído wow Señor estás aquí ahora te estoy viendo cara a cara recién escuché tu palabra como profeta pero ahora estás aquí que tenés para decirme y dice vino un silbo pasible y delicado y cuando Elías Elías oyó eso cubrió su rostro con su mano salió y se puso a la puerta de la cueva y vino la voz de Dios que estaba ahí y le dijo uy y él decía mi profeta que haces aquí Elías que hacía Dios ahí vino a buscarlo a la cueva él no le preguntó eso para saber cual eran las razones o algo por el estilo Dios lo sabe todo es omnisciente Dios había hecho todo Elías todo lo que te mostré los dones que puse sobre vos hey que haces aquí que haces aquí que haces aquí no quisiera que nunca el Señor me pregunte a mí que estás haciendo ahí o que a vos te pregunte fuera de la comunión con el cuerpo de Cristo que haces ahí y ni en esa segunda oportunidad pudo responder algo coherente que hizo sacó otra vez el argumento él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado los alteras han matado de espada tu profeta y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Dios dijo tira eso no quiero mensajes grabados yo no sé si a usted le pasa pero yo odio hablar con máquinas sacate el argumento y Dios le hizo entender a Elías algo porque después volvió pero no me parece que no alcanzó a enfrentar todos sus temores así que tus problemas son que te buscan para matarte si quiere decir que tu enemiga entonces es Jezabel que mandó a la gente a que te maten si wow que gente mala culpa de ella está en la cueva si no negativo Jezabel está espantada porque ya sabe que yo ya tengo una palabra contra ella va a morir muy feo perro se la van a comer el enemigo no es Jezabel ni los ejércitos ni nada pero es que no quedo solo no estás solo los que están en la cueva no conocen la realidad hay 7000 que no han nublado sus rodillas ey hombre de Dios tus problemas no son todos los que estás culpando de lo que tenés estoy acá por culpa que el pastor me dijo tal cosa estoy fuera de Dios o dejé de servir porque el líder me hizo tal cosa o tal otra dejá de culpar gente lo que te dejó afuera en el valle del olvido son tus propios temores internos el enemigo estuvo adentro contigo en la cueva todo el tiempo esas frustraciones esas heridas esas debilidades estaban ahí tus enemigos no son los que vos acusaste le dijo su verdadero enemigo no era Jezabel saben para no hundirse en el valle del olvido en ese limbo que no soy ni soy ni voy a ser hace falta tomar decisiones y la decisión es enfrentar tu propio temor saben muchas veces cuesta mucho pero después del segundo escalón tercer escalón cuarto escalón te das cuenta que te estás convirtiendo en una persona en paz sólida una persona llena de paz libre de temores libre de cargas porque Dios te está perfeccionando en cada escalón que te lleva me acordaba y le contaba a la iglesia los las cosas que tuvimos que temer los enfrentamientos que tuvimos para ir creciendo yo estaba empezando una congregación aquí y mi temor era que la gente no quiera venir habíamos empezado lindo la gente se empezó a salvar todo bárbaro un día hicimos un culto en la piecita que teníamos allí al lado del algarrobo cuando eran muchos hacíamos abajo del algarrobo y cuando eran poquitos en la piecita ese día vi que no habían llegado muchos no vino nadie entonces empezamos en la pieza y nos pusimos a orar y uno de mis peores temores se estaba confirmando nadie cero total nadie vino a la iglesia nadie y ahí le dije Señor es horrible que nadie venga si hijo pero hay lo que es mucho peor es que yo no venga hijo estoy aquí si señor pero la gente no vino y quien queres que esté aquí la gente o yo señor vos siempre estás yo quiero que la gente también esté no no si tenés que elegir que elegís y ese día el señor me hizo hacer un pacto y me dijo hijo hay gente que va a venir y hay gente que no le va a escuchar no le va a gustar escuchar cosas pero nunca vaya atrás de la gente solo te pido que te asegures de que yo no me vaya y donde yo soy levantado a todos los atraigo conmigo y nos levantamos y oramos con mi esposa le conté lo que pasó hicimos un pacto delante de él los dos solitas en nuestra pieza de siete metros por cinco dijimos Señor no importa que nunca venga nadie no te vayas y desde ese día Dios comenzó a soltar todo lo que había hasta ahora el crecimiento que tenía planeado Dios no se iba a arreglar si yo no resolvía cosas igual en mi carácter uno de mis terrores era pensar que alguna vez me hagan un problema judicial a mí no me gustaba yo pasaba trabajaba vendedor salía a la venta de que yo pasaba por un estudio jurídico quería cruzar la calle no digo nunca quiero entrar en uno de estos empezamos la iglesia a los días que empezamos acá una demanda no pude dormir esa noche me sentaba y miraba ese papelito digo papelito diabólico estaba ahí yo que quería hacer todo bien para que nunca me pase nada de eso se la hago corta no tenía experiencia no hablé con ningún abogado me fui la gente que estaba a cargo de toda esa historia se burló de mí se ría ah vos sos el pastorcito de allá del arbolito ese y entonces me mandaron a identificar mi peor pesadilla iba en un patrullero a la comisaría para que me identifiquen así que bajó el policía abrió la puerta no me agarró el brazo pero se me puso al lado como para que no me escape entramos me marcó los dedos porque tenían que hacer no sé qué y me trajeron de vuelta al juzgado firmé algo y ya me fui seguí el proceso ese el señor lo sacó sobreseído totalmente la vecina de este lado que es la que me hacía el lío después hizo amiga nos vendió la propiedad tenemos la radio y el kit en ese lugar Dios lo arregló pero cuando hablo con mi abogado le digo señor que que pasó por qué me hicieron tal cosa le digo te tomaron el pelo eso no hace falta identificación eso para casos gravísimos no para problemas de ruido molesto me dijo pero yo entendí que Dios me quería sacar mis peores temores y saben después me hicieron toda clase hasta demandas penales con el tiempo del COVID cuando hicimos el autoculto pero ya estábamos más cancheros ya habíamos experimentado eso ¿cuántos lo entienden? entonces ¿saben qué? fueron procesos pero enfrento la vida con menos temores y cada vez que estoy pasando un lío digo señor me estás preparando para otro escalón y cada vez que viene un problema otro escalón se viene lo voy a vencer lo voy a enfrentar y voy a vivir mis victorias pero no me voy a hundir en el valle del olvido no me voy a quedar en el limbo donde no soy quien me mandaste a ser ni soy lo que no cree que sea señor yo voy a estar donde vos me mandaste yo te invito a que te prendas con Dios ahora y si vos estabas peleando para seguir adelante y sentías que había muchos argumentos que te querían aflojar de tu camino no le hagas caso es porque tu bendición está llegando lo grande de Dios está viniendo no sé si Dios querrá darte un enorme ministerio un negocio gigantesco o Dios querrá hacer que tu sombra sane a los enfermos o que seas el líder de un gran avivamiento como Elías no sé cuál es el plan de Dios pero no caigas en la trampa de deslizarte de caerte de hundirte este tiempo de decir señor yo me paro y voy a caminar creyendo y cuando pongas un escalón no voy a tropezar voy a subirme a él y voy a seguir creciendo porque Dios siempre tiene más tiene más tiene más tiene más tiene más alguien bendiga al cielo háblele a Dios ahora no en la mente háblele a Dios háblele a Dios y haga un pacto con Dios y dígale usted en su casa hágalo por favor en estos segundos y finales de la transmisión háblele a Dios y diga señor pase lo que pase pase lo que pase no me voy a deslizar no me voy a enfriar no me voy a apagar no me voy a hundir en el pantano del olvido no voy a quedar flotando en el limbo sin ser lo que soy no quiero nunca que Dios me mire en un lugar y me diga que estás haciendo ahí y a todos los que saben que estar en un limbo que estar en un valle del olvido abrácese porque la mano de Dios está extendida ahora y Él te dice no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho que iba a hacer Dios te está levantando te está sosteniendo te está dando la fuerza nueva para alcanzar ahora 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 Aleluya háblele 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 estos segundos son muy especiales cuando se corte la transmisión sígale hablando a Dios en su casa hasta que sienta que la manota gigante de Dios te toma te levanta te abraza y te dice hijo vamos a enfrentar juntos tus temores tus problemas pero yo sé quién eres y sé a dónde vas a llegar toma tu decisión ahora y prendete con Dios en el nombre de Jesús anda escuche si usted se estaba deslizando o se deslizó al valle del olvido el diablo quería volverte intrascendente porque te tiene miedo y no estoy hablando solo de comunión con Dios comunión con la iglesia servicio ministerio hay personas que se deslizaron y dejaron el ministerio y Dios te pregunta ¿qué haces ahí en el banco? si ya te habías llamado ¿qué haces en la silla de la iglesia? si ya te habías llamado no me refiero a eso me refiero también a personas que dejaron de emprender por una frustración algunos quedaron marcados en la pandemia y ese miedo pudo más y te estás hundiendo lentamente en ese pantal habla con Dios y decirle Señor yo elijo elijo correr volar avanzar no me voy a quedar yo decido enfrentar mis luchas mis temores mis enojos si hay que perdonar perdonaré pero no me voy a hundir en la nada Señor no me dejaré atrapar extiendo extiendo mi mano y me agarro fuerte de la tuya y no me dejaré no me soltaré jamás en el nombre de Jesús algo está pasando hay otros que no se deslizaron y están manteniéndose firmes y están en su mejor momento espiritual pero sé que están pasando algunas luchas que no te desanimen porque ahí está la trampa ese es que Dios te está haciendo mejor te está dando más carácter te está dando más fuerzas te está haciendo crecer la fe te está dando una fuerza inexplicable si no le tengas miedo a esas cosas que parecen injustas complejas erradas no busques acusar a otros de tu estado espiritual porque cuando empezás a argumentarte es que el líder tal cosa es que el otro hermano y aquel que dice que de la iglesia no me pagó y que el no sé qué el diablo está tratando de cargarte con argumentos que te hagan hundirte en el valle de la indecisión no importa lo que pase peleala 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 hasta que el plan del cielo se cumpla te profetizo que se va a cumplir y que vas a pisar un nuevo escalón y lo vas a disfrutar y luego irás a otro y también te planificará y lo vas a disfrutar estarás caminando en la voluntad de Dios alguien piensa que la voluntad de Dios es un camino llano un pavimento así chato Dios dice no la voluntad de Dios es una escalera siempre te estás llevando un poquito más alto un poquito más cerca un poquito más bueno un poquito más bendecido un poquito más puro un poquito más consagrado un poquito más poderoso eso no sobra natural y te va llevando a ese nuevo nivel aleluya nunca pares tu camino al perfeccionamiento al que Dios te está llamando en el nombre de Jesús de Nazaret si hay personas que le está costando esa lucha que sienten que la fuerza se les estaban debilitando o estaban peleando contra enemigos de afuera sin saber que la verdadera lucha era adentro y ahora quieren quebrar eso el altar está abierto para que el que diga Señor yo voy a entregar esa carga Señor estaba hasta pensando en suicidarme espiritualmente y dejar de venir a la iglesia estaba pensando Dios mío en dejar el ministerio otros que el diablo ya los había bajado del servicio le dabas miedo a Dios porque orabas por enfermos y se sanaban y la gente se convertía y algo te sacó del candelero y te puso en un lugar donde te estabas olvidando y te estaban olvidando donde te volvías indefenso para Dios inofensivo para el diablo el diablo te quiere tener como una ovejita empantanada totalmente indefensa pero no eres una ovejita solamente eres hijo de Dios y es eres parte del león de la tribu de Judá de la tribu de la tribu de la tribu que te apete de la tribu